El juez Larry Allen Burns no creyó en el aparente arrepentimiento de Benjamín Arellano Félix, quien solicitaba su libertad anticipada, alegando haber tomado 100 cursos de superación y manejo de la ira, además de esgrimir su conversión al cristianismo. Tras analizar los clamores del exlíder del cártel de Tijuana, el juzgador consideró que podría intentar reunir los pedazos que quedan de dicho grupo criminal y advirtió el riesgo de que se vuelva a conectar con los socios remanentes de la violenta organización que controló durante dos décadas. Desde el 2 de mayo del 2022, Milenio reveló que apelando a razones humanitarias y por compasión, el exlíder del cártel de Tijuana intentaba salir de una prisión federal de manera inmediata. Sin embargo, Larry Allen Burns, el mismo juez que lo sentenció a él y a sus hermanos hace más de una década, decidió que el narcotraficante no merece ningún perdón o reducción de su condena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!